Muy buenas, soy Alejandro Martínez Note y este es mi canal de YouTube. En el día de hoy voy a comenzar un nuevo reto para cumplir metas a partir de un método que se llama 1 más 3 más 7 más 10 y les voy a traer al canal en el día de hoy. Voy a trabajar sobre mi disciplina, mi autodisciplina. Lo voy a compartir con ustedes día a día. Si quieren me pueden acompañar, lo pueden hacer juntos. Lo voy a estar compartiendo en mi cuenta de Instagram y también aquí en YouTube. Y vamos a ir viendo la evolución de este reto de 21 días para crear nuevos hábitos. Les cuento a partir de ahora acerca de qué se trata. Si se fijan, en una oficina todos tienen la meta de querer ganar más dinero, de poder progresar en ese trabajo. Todos los equipos de fútbol tienen la meta de salir campeones. Muchas personas quieren una mejor calidad de vida, ganar más dinero. Todos tenemos una meta muy similar. Sin embargo, eso no es lo que nos diferencia de tener éxito o de tener fracaso. Esa no es la diferencia. Nos tenemos que alejar de las metas. Tenemos que enfocarnos en otra cosa para tener éxito. Y en eso es en lo que vamos a trabajar a partir de este vídeo. Así que no se enojen conmigo. Porque lo que les voy a contar en el día de hoy me ha llevado mucho trabajo. Lo he estado probando unos días. Y a partir de ahora lo voy a probar junto a ustedes. Saben que desde hace tiempo vengo hablando acerca de decretar, de enfocarnos, de visualizar. Pero, ¿qué es lo que pasa? Muchos me comentan qué es lo que sucede que no están pudiendo avanzar. Muchos lo hacen. Muchos consiguen cosas increíbles. Y estoy muy contento con todos esos que lo logran. Pero quiero enfocarme en aquellos que no lo están pudiendo conseguir. Yo he conseguido bajar de peso. He conseguido tener muchos suscriptores en YouTube. No tantos como me había pensado que iba a tener. Pero sin embargo estoy disfrutando mucho del camino. Y tiene mucho que ver con el vídeo que les estoy trayendo en el día de hoy. Porque si solamente me hubiese quedado con la meta, con el éxito, estaría estancado. Estaría, es más, me llegué a estancar y dejé de disfrutar el día a día. Y bueno, vamos a seguir avanzando en este tema. Porque si nos concentramos en esto, vamos a fracasar. Vamos a fracasar y no vamos a conseguir el éxito. Piensen que la vida es un caos. Y que vale la pena vivirla por disfrutar de ese oleaje en el que vamos permanentemente viviendo cada una de esas situaciones. Que nos llevan hacia la orilla y nos vuelven a lanzar y nos vuelven a atraer y nos vuelven a lanzar. Eso nos hace sentir vivos. Nos hace constantemente estar combatiendo con la vida misma y crecer. Gracias a eso crecemos. Entonces, ¿cómo hacemos para llegar a esa meta en la que nos enfocamos? Esa que visualizamos, esa que queremos, que está ya a la que queremos llegar, pero en nuestro día a día. Simplemente para ayudar sin desconcentrarnos de aquel decreto que fijamos y que forjamos. Simplemente para actuar y que se vayan desencadenando las cosas, sin volvernos locos. Porque si no, saben que todo esto no funciona. Enfocarnos en la meta, en eso que queremos lograr, tiene dos problemas. Tiene muchos más, pero voy a hablar hoy de dos problemas y a lo largo de estas semanas voy a hablar de otros más. El primero de esos problemas es que si lo conseguimos, ¿qué hacemos con nuestra vida? Nos agarra una depresión porque, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos si lo conseguimos? Queremos bajar 10 kilos de peso. Lo conseguimos. ¿Qué hacemos? Tenemos 10 kilos menos y nuestra vida, ¿hacia dónde la dirigimos? Lo mismo con una carrera. Lo mismo con ser millonarios. ¿Qué hacemos después de eso? Y la otra, que es muy fácil perder la motivación. A alguno seguramente que le ha pasado que quería bajar 5 kilos, bueno, ni hablar yo que he tenido que bajar 50, pero a alguno le ha pasado que tenía que bajar 5 kilos y cuando estaba por bajar los 5, que ya había bajado 3 con mucho esfuerzo, dijo, ah, bueno, me faltan dos. Se empezó a relajar y en vez de bajar esos 2, volvió a subir 3 y uno más. O sea que ahora tenía que bajar 6. ¿A qué te pasó o no? Bueno, te aviso que me gustaría mucho que me dejes en los comentarios si todo esto que estoy contando lo sentís en carne propia. Si te sentís representado o no. O nada que ver con todo esto que estoy contando. Realmente me gustaría mucho saber si estoy tocando un tema de esa fibra sensible que tenemos todos. Porque la verdad es que a mí esto me afecta mucho, pero quizás no soy el único. Yo creo que no. Así que vamos a seguir. Pero para todo esto hay un sistema, hay un método que encontré y que quiero compartir con todos ustedes. En realidad lo encontré en un canal de YouTube que se llama Vida Práctica, que me gustó mucho, pero que no lo vi implementado todavía en ningún lado. Y como saben, a mí me gustan las cosas, probarlas en carne propia. Mostrárselas a ustedes y a partir de ahí... Que ustedes vean a ver qué les parece. Yo lo voy a probar. Me parece muy útil. Les voy a contar de qué se trata. Esto es como un contrato que vamos a hacer con nosotros mismos. Se llama 1 más 3 más 7 más 10 porque la idea es hacer un reto de 21 días. Entonces, el primer día vamos a hacer un contrato. Si, por ejemplo, quieren crear nuevos hábitos en su día a día, pueden crear un contrato de cómo les gustaría que sea su día. Levantarse a la mañana, a tal hora, hacer ejercicio, tomarse un café, empezar a trabajar o ir al trabajo, de qué forma, si quieren hacerlo en bicicleta, caminando, etc. Almorzar, qué tipo de comida... Bien, organizan todo su día. Al terminar ese primer día, lo que hacen es una evaluación de cómo fue ese día. Y a partir de eso, lo que hacemos es una revisión de cada uno de esos puntos. Y hacemos un contrato para el día siguiente. Ese nuevo contrato que firmamos... Esto es un detalle, pero bueno, lo voy a hacer y lo voy a compartir con ustedes en directo. Aquí en Instagram y... ¡Bleh! ¡Ejejeje! Estoy perdido. Aquí en YouTube y también en Instagram. Para compartirlo con las dos comunidades. Lo voy a compartir día a día con ustedes. La firma del contrato y el balance de cada día. Y esto lo van a mantener durante tres días. Van a ir generando el balance de estos tres días. Y al tercer día, que ya van a ir cuatro en realidad, van a renegociar todas estas actividades que están llevando a cabo en su día a día. Generando esta nueva disciplina, este nuevo día a día que están queriendo implementar lleno de nuevos hábitos que les gusta. Y con estos cuatro días y este contrato de tres que habían firmado, van a replantear las cosas positivas y las cosas que les cuesta las van a intentar cambiar. Y con este nuevo contrato lo que van a hacer es, con esta firma, mantenerlo durante siete días. Entonces cada vez van a optimizar más este contrato de nuevos hábitos que ya cuando termine esto van a tener siete más cuatro, once. Y ahí van a firmar un nuevo contrato, casi perfecto, optimizado por cuarta vez. Y este va a ser por diez días. Con estos diez días van a completar los 21 días. ¿Les parece un trato justo? ¿Un reto interesante? Les dejo los comentarios para que me digan si se suman, si me acompañan. Y yo voy a poner fecha próxima para comenzar este reto. Lo voy a dejar por acá como lanzamiento. Voy a buscar a ver qué fecha me queda bien en agenda para poder compartirlo con todos ustedes. Pero la piedra está lanzada. Es una piedra bonita. Una piedra de competencia conmigo mismo, como me gustan a mí las cosas. Esto no es competir contra nadie, es tratar de mejorar uno mismo. Y si quieren sumarse, están todos invitados. Me pueden dejar en comentarios si quieren que hagamos una nueva lista de correo electrónico. Si quieren que hagamos vivo, si quieren que compartamos esta experiencia juntos. Porque tengo muchas ganas de implementar esto. Vamos a hacer, si lo hacemos vivo, mucho más cortitos, de 15 minutos. Para que les cuente mi día a día y los que quieran participar me cuenten el suyo. Y hacer un balance de qué fue lo que costó y qué lo que no costó. Pues esto es todo, 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 todo lo que tengo para contarles por hoy. Así que muchas gracias por estar ahí. Les agradezco un montón que sigan fieles a este canal de YouTube. Y les dejo este video que hay por acá y este otro que hay por acá. Para que me sigan acompañando por aquí. Muchas, muchas, muchas gracias. Y recuerden que todo lo que compartimos multiplica. Así que compartan este video con todos los que crean que lo necesiten.